Yo la llevo yo a usted Yo la llevo a usted ¿Derecha o izquierda? No me ha dicho esperar donde está Es en el centro, ¿dónde está? Izquierda, izquierda, izquierda ¡Ay me caí, que idiota! ¡Ay, marita! Lo había hecho bien, bro Manito, muy lindo, señor Yo pienso no ser muy impécil, güey, güey Yo lo busco Aprovecho que todos están apriñados y hace lo mismo, güey Pero es que es duro, manito No, yo prefiero Estar por allá Ahí, ahí, ahí Quinto ¡Y que noqueta, güey! ¡Ah, es que es duro, güey! ¡Ah, es que es duro, güey! ¡Ah! ¡Ah!